El día de hoy, 25 de febrero del año 2014, se declara formalmente abierta esta sesión solemne que celebra la 59ª legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza para conmemorar el 150 aniversario del decreto expedido por el Presidente Benito Juárez el 26 de febrero de 1864 por el cual el Estado de Coahuila resumió el carácter de Estado Libre y Soberano y quedó separado del de Nuevo León. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Bienvenidos a usted, señor Gobernador. También se encuentran presentes el diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. El licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, César de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar. Bienvenidos. Artículo 1. El Estado de Coahuila reasume su carácter de Estado Libre y Soberano entre los Estados Unidos Mexicanos, separándose desde luego del de Nuevo León a que se había incorporado. Artículo 2. El Estado de Coahuila comprenderá su antiguo territorio con arreglo al artículo 47 de la Constitución de la República. Artículo 3. Esta ley se comunicará a las legislaturas de los Estados para la ratificación a que se refiere la fracción tercera del artículo 72 de la Constitución. Por tanto, mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Resumir la vida de una persona en solo unas páginas resulta casi imposible, especialmente cuando nos referimos a Benito Juárez, el indio de San Pablo, Guelatao, Oaxaca, quien contra toda adversidad llegó a convertirse en presidente de nuestra granación. Y desde ahí, fundó los cimientos que darían rostro a la República Mexicana de hoy. La vida y obra del Benemérito de las Américas es tan fructífera y a la vez tan inspiradora que cualquier homenaje hecho a su memoria no alcanza a rendir el tributo que merece el más grande hijo de esta patria. La vida y obra de Benito Juárez no solo nos deja un gran legado de enseñanza y amor por la nación y por el prójimo, sino que consolidó a la joven República y a la Presidencia al nunca rendirse ni someterse ante los embates de los enemigos de la voluntad del pueblo. Aun cuando lo más sencillo hubiera sido integrarse al imperio o huir con su familia, ese gran hombre puso en riesgo todo para garantizarle a México su futuro y prosperidad. Desde esta, la más alta tribuna del Estado, reconocemos merecidamente su valentía y su lucha, así como su respeto y restricto a la legalidad consagrado en su célebre frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Señoras y señores, aprovechándome del hermoso pasaje que representa para nosotros los coahuilenses el momento en que el Benemérito de las Américas nos devolvió la dignidad como pueblo independiente y soberano, me he atrevido a hacer algunas digresiones sobre la trascendencia histórica de aquella generación de liberales, liberales, liberales de excelencia, que construyó para nosotros un país más igualitario y libre. En una ocasión, Juan Rulfo escribió que es importante estudiar la historia, porque, cito, porque arraiga al hombre a su tierra, porque es lo que hace que el hombre permanezca y que le tenga cariño al lugar donde vive. Parafraseándolo, podríamos agregar que cuando uno sabe más de su pasado, cuando constatamos que aquí vivieron y pasaron hombres valiosos y mujeres valerosas, confiaremos más en nosotros mismos, trabajaremos con mayor entusiasmo y amor, y tendremos el valor suficiente para defender el solar donde nacimos. ¿Es cuánto, señor presidente? Las y los que integramos la 59ª legislatura, le entregamos al ciudadano gobernador del Estado que contiene el decreto expedido por el Presidente de la República, Benito Juárez, del 26 de febrero de 1864, por el cual el Estado de Coahuila reasumió el carácter de Estado libre y soberano y quedó separado del de Nuevo León. Gracias. Este día, la sociedad coahuilense y el gobierno reconocemos y celebramos la decisión de Juárez con un programa especial, 150 años de libertad y soberanía. Vivamos nuestra historia con la finalidad de no olvidar nuestro pasado y de reconocer a las grandes figuras que habiendo nacido en esta tierra, contribuyeron al avance y la consolidación del nacionalismo mexicano. Señoras y señores, los coahuilenses de esta generación trabajamos para transformar nuestro Estado a partir del diálogo, el acuerdo y el respeto. Hoy, Coahuila es un Estado fuerte con un enorme potencial de crecimiento. Hoy, recordemos a los que nos hicieron una entidad federativa. Muchas gracias. Esta presidencia da por concluida esta sesión solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la asistencia de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, así como el comandante de la Sexta Zona Militar. Igualmente, agradecemos la presencia de todas las demás personas que nos acompañaron a este acto. de la Sexta Zona Militar. de la Sexta Zona Militar. Gracias.